El heredero universal vendría siendo su único hijo, lo cierto es que Maximiliano no podrá disfrutar de la herencia. Y te quieren ver la cara, y entonces no hay que permitirlo. Obviamente no nos vemos, porque para eso se divorcia uno. Tengo absoluta confianza en el bufete de abogados que me está representando. Después de la lamentable pérdida de la querida y famosa actriz de Televisa Rebecca Jones, recientemente ha salido a la luz los detalles de su presunta herencia millonaria. Donde el heredero universal sería su único hijo, Maximiliano Camacho Jones, el cual hasta el momento se ha mantenido alejado de la prensa en estos momentos tan complicados. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer la triste pérdida de la gran actriz, ahora los mismos medios aseguran que su único hijo no podrá disfrutar del dinero que le dejó su madre, ya que al parecer el despilfarra por completo el dinero. Durante cuatro décadas Rebecca Jones se caracterizó por ser una gran actriz de cine, teatro y televisión. No obstante la famosa actriz logró ganar con su exitosa carrera más de 12 millones de dólares, una fortuna que obviamente sería heredada a su único hijo. Además de esta jugosa herencia, Rebecca Jones contaba con un lujoso departamento en la exclusiva zona polanco de la Ciudad de México. Rebecca Jones y Alejandro Camacho formaron una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo en las décadas de 1980 y 1990. En los 26 años que compartieron como pareja tuvieron un solo hijo que llamaron Maximiliano. No obstante en su intento por hacer crecer su familia perdieron dos bebés, es por eso que Max fue el consentido de la actriz hasta su último aliento. Sin embargo algunos medios de comunicación han mencionado que el joven de tan solo 34 años de edad no es muy bueno administrando el dinero, debido a que vive una vida sin preocupaciones y dependiendo hasta el último momento de sus padres. También se dice que el muchacho atravesó un episodio de sustancias que preocupaba a su mamá hasta el último día que estuvo entre nosotros. Es por eso que se cree que su padre, el también actor Alejandro Camacho, podría hacerse responsable de administrar el dinero que dejó la actriz y que según los medios esos milloncitos le caerían como anillo al dedo pues tiene problemas de liquidez. El año pasado se filtró información en algunos medios de comunicación donde se decía que Maximiliano se había mudado a la ciudad de Nueva York para estudiar música. Sin embargo se dijo que el estudio era secundario para Max, ya que estuvo viviendo la vida loca y derrochando el dinero con amigos y en fiestas. Según informes, después del divorcio de sus padres, Maximiliano tuvo problemas de conducta que se agravaron cuando se enteró de la enfermedad de su queridísima madre. Afortunadamente esa información fue negada por el propio Alejandro, él aseguró que gracias a Maximiliano Rebeca seguía con vida, pues prácticamente él era su motor y la única razón por la que ella quería seguir adelante día a día. También el actor dijo que su hijo estuvo al lado de su madre todo el tiempo, pues éste la apoyó y la motivaba a seguir luchando por su vida. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!